Hola, soy Eli y soy una gringa que habla en mal español sobre el tiempo severo. Hoy es el 20 de junio y esto es lo que pasa en el momento. En el Pacífico Oriental tenemos una zona de probabilidad de 20% y en el Atlántico tenemos una zona de 10%. En los Estados Unidos tenemos una probabilidad de 15% hoy y para mañana y de 5% para el pasado mañana. Este es el mapa de las zonas de probabilidad en el mundo de los ciclores. En el Atlántico tenemos una zona de probabilidad de 10% en el momento y también 10% en los próximos 5 días. Y la misma con esta cosa, tenemos una zona de probabilidad de 20% en el momento y 20% en los próximos 5 días. Estos son los modelos. Y esta zona podría ser algo, pero no creo que esté una tormenta tropical ni una depresión tropical. No es mucho, no es mucho, no sé. En los Estados Unidos, este es el pronóstico de tiempo severo para los próximos días y este mapa muestra qué pasa en el momento. Tenemos un aviso por tornado en Minnesota y 19 avisos por tormentas severas en todas partes. En general, este es el mapa que muestra la posibilidad de un tornado hoy y tenemos una zona de 2%. Este mapa muestra la posibilidad de 15% en estas zonas y este mapa muestra la posibilidad de granizos severos. Tenemos también una probabilidad de 15%. Mañana es la misma. Tenemos una zona de probabilidad aquí de 15%. Y esto es todo para hoy. Sí, sí. Y hasta mañana.